No seas demasiado engreído, muchachos, sin importar lo bueno que seas. Y nunca dejes que te vean llegar, eso lo arruina, amigo mío. Debes mantenerte siempre pequeño. Inocuo. Ser siempre el pequeño. Subestimado desde el principio. Nunca pensarías que soy un amo del universo, ¿verdad? Subestimado desde el principio. Until I walk awake, scream my mind. I shout the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly all away. It's the first time of today Today To dream, believe You are the strength, you're all I need Need, need Oh, gonna give it a shot, only one of me To shield you all from the enemy You're a superhero You're a superhero Can I be your superhero? Superhero 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 Can I be your superhero? Superhero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!